EXPROPIACIÓN EXPRESS Urgente que la Corte Constitucional declare la suspensión provisional del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, columna de Andrés Espinoza Fenguar para Portafolio. Hace tres meses el Congreso aprobó el artículo 61 de la Ley del Plan de Desarrollo 2023-2026 con los instrumentos necesarios para aplicar la expropiación express. En particular, el Legislativo sancionó las disposiciones requeridas para la venta forzosa de aquellos predios escogidos como hedonios por el Ministerio de Agricultura para promover la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz de 2016. En aquellos casos en los cuales los propietarios no quieran vender sus fincas, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, realizará un análisis subjetivo de la expropiación económica o uso del predio conminado a su propietario para que enajene voluntariamente aquellas tierras productivas que en su criterio no se encuentren aprovechadas adecuadamente y que excedan la extensión de dos unidades agrícolas familiares, UAF. Si se niega a vender, la ANT puede declarar la venta forzada de tinte expropiatorio, la cual se radicará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con el fin de que se realice registro en el folio de matrícula inmobiliaria. La venta forzada realmente expropiatoria, aprobada por el Legislativo sin el lleno de los requisitos para su trámite, había cuenta de que sus modificaciones no fueron leídas ni discutidas en la plenaria. Se inspira en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario número 37323 del 13 de noviembre del 2001, pública a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Norma que se tradujo en la expropiación de 7 millones de hectáreas, el desabastecimiento de alimentos del 85% de la población y la hambruna sistemática del socialismo venezolano. Ahora el Ministerio de Agricultura pretende expedir un polémico decreto reglamentario del cuestionado artículo 61 del Plan de Desarrollo para promover la expropiación express con mecanismos coercitivos para que el propietario decida vender sus tierras a cambio del reconocimiento de las causales subjetivas de extinción de dominio y la suspensión del proceso de extinción iniciado por una presunta inexploración económica del predio o uso inadecuado del mismo definido de forma unilateral. Como juez y parte por la NTI, determinación sin fase judicial previa que le reduciría el pago indemnizatorio en la función del avance del proceso administrativo correspondiente, mecanismo calificado como inédito por los funcionarios del Ministerio de Ramo, pero considerado como inaudito por los demás mortales. Desde el IACP consideramos urgente que la Corte Constitucional declara la suspensión provisional del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo en el marco de las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas en su contra. De igual manera, le solicitamos al Consejo de Estado la declaratoria de suspensión provisional del mencionado decreto reglamentario, en caso de que se llegare a expedir como está proyectado actualmente. Para el IACP, al crear normas procesales por decreto se violan disposiciones constitucionales, se exceden y invaden competencias de diferentes entidades territoriales en materia de tierras. Andrés Espinoza Pengual, miembro del Consejo Directivo del ISP